Hace mucho tiempo ya que debí haberte cantado, siempre has estado allí tan dispuesto a enseñarnos con esa paciencia que solo tiene un buen maestro y el amor a sus alumnos. En 1961 la presidencia de la república declaró el 15 de mayo como el día del maestro, una fecha muy importante para todos por el gran aporte social que hacen todos los maestros a nuestro país. Y es que ¿cómo podríamos dejar pasar inadvertida esta fecha que evoca la niñez irremediablemente? La primera profesora enseñándonos a leer de sílaba en sílaba, el coordinador de disciplina regañando a los más inquietos, el profesor de biología haciéndonos sembrar un frijol verde, el de matemáticas intentando hacernos entender el álgebra de Baldor, en fin, aquellas personas que con cariño y sobre todo paciencia nos enseñaron los primeros pasos del largo camino de la vida. Queremos aprovechar esta oportunidad en la mira para enviar un caluroso saludo a todos los docentes que con su paciente labor educan a este país y enseñan valores con el fin de formar verdaderos ciudadanos, formados de manera integral, construyendo desde las bases una mejor ciudad. Maestros, sigan siendo el faro de muchas generaciones que guardan las esperanzas de ver un país cada vez más próspero. ¡Feliz día a todos los docentes barranqueros!